Hola, ¿cómo estás? Soy Néstor Alfaro. En mi libro, Empoderando su Marca Personal, te hablo sobre tener una actitud positiva. Pero te voy a decir algo. La actitud no tiene que ver nada con ser hombre, ser mujer. La actitud positiva no tiene que ver nada con tener títulos o haber dejado de estudiar. La actitud positiva no tiene nada que ver con el estatus social. No tiene que ver nada con la parte física, la parte material. La actitud positiva inicia desde tu propio ser, desde tu mente. Tener una actitud positiva es el inicio de tu propio éxito. ¿Qué estás haciendo para hacer que tu vida tenga un sentido? Por este motivo que empieces a tener una actitud positiva ante los problemas, ante los retos, ante esos problemas, ante esas situaciones difíciles. Te deseo lo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!